Soy David Cot, presentador de la Historia de España y este es el episodio 31 llamado El Génesis del Reino de Pamplona. En este episodio hablaré de la historia política de la primera mitad del siglo IX de dos espacios distintos, aunque relacionados. Por un lado el Imperio Carolincio y la Marca Hispánica y por otro el Espacio Vascón con el surgimiento de un señorío en Pamplona y el ascenso de los Banukasi. Antes de hablar de la formación del Reino de Pamplona es importante ver cuál era la situación de la región de Baskonia antes de eso. Cuando hablo de Baskonia excluyo la Baskonia francesa o Baskuña, incluyó País Vasco, Navarra, así como la Dioja y el Alto Aragón, que en aquellos momentos tenían una cultura en buena parte vascona. Baskonia en época goda era una región periférica, no sometida, y con unas milicias que desempeñaban un liderazgo sobre un ámbito geográfico muy limitado y pobre en recursos. De ahí que muchas veces se dedicasen al bandidaje y saqueo y que su sociedad tuviera poca estratificación interna y bastante movilidad social, según la fortuna en la guerra. La región estaba abierta a las influencias francas y visigodas, a veces facciones vasconas apoyaban a los godos y otras a los francos, pero siguió siendo un territorio no integrado en ningún reino y con Pamplona como único núcleo urbano relevante y con un obispo. El cristianismo fue consolidándose entre los siglos V y V, aunque es posible que quedaran reductos paganos en los siglos VIII y IX. Y con la conquista islámica se sometió más o menos el territorio, hubo una guarnición y población civil islámica en Pamplona y hubo algunos líderes regionales como los Banu Qasid que se convirtieron al islam. Tras la conquista islámica, observamos que las élites vasconas cristianas eran enterradas con objetos de prestigio como anillos con inscripciones árabes, que aunque no pudiesen entender les daba un reconocimiento social por representar su cercanía a los nuevos amos de la península ibérica. La historia de Pamplona y en general de toda Vasconia entre el último tercio del siglo VIII y las primeras décadas del siglo IX es bastante oscura y confusa por la parquedad de las fuentes. Como vimos en el episodio XXVIII, la época de Carlomagno parte 1, hubo una primera irrupción de los francos en la Vasconia peninsular en la campaña del 778 que provocó estragos por toda Vasconia y la destrucción de las murallas de Pamplona, pero culminó con la victoria vascona sobre los francos en la primera batalla de Roncesvalles. Para entonces es posible que la guarnición musulmana Bereber y sus familiares hubieran ya desaparecido de la capital navarra, pero eso no significa que la influencia islámica hubiera desaparecido en la región. En la campaña del emir a Terramán I, del 781, aparecen los nombres de dos magnates vascones, Jimeno el Fuerte, del que se plantea la hipótesis de que fuera de pasado común de los Íñigo y los Jimena, así como García Velasco Tenes, que dominaba el Sobrarreb y fue padre del conde de Aragón García el Malo. Vasconia volvió a ser un territorio mayormente no integrado en ningún estado y fragmentado políticamente en jefaturas de hombres fuertes con sus redes clientelares que a veces tenían que someterse y entregar rehenes y tributo a los cordobeses. Iñigo Arista y la fundación del Reino de Pamplona Para el año 799 el clorista Bin Hayyan da una escueta noticia en que se afirma que agentes de Pamplona traicionaron y asesinaron a Mutarif y Bin Musa de los Banukashi, pero como no sabemos si este actuaba como gobernador de Pamplona o siquiera si se encontraba en Pamplona, pues es difícil de interpretar esta noticia. Si tenemos en cuenta hechos contemporáneos como la preparación para la conquista carolingia de Barcelona o la presencia del rebelde muladí Balul ibn Marzuk y de embajadores del Reino de Asturias en la corte de Tolosa del rey Luis el Piadoso, podemos plantear la hipótesis bastante verosimilio, creo, de que los responsables del asesinato de Mutarif eran una facción de pamploneses favorables a entrar en la órbita carolingia. Ya vimos en el episodio 29, la época de Carlomagno, parte 2, que esta facción triunfó durante unos años, porque el gobernador de Pamplona en los primeros años del siglo IX era un leal a los francos llamado Velasco. Aparecieron pues dos tendencias o facciones rivales en la basconía no sometida a dominio directo islámico. Los partidarios de buscar la protección en la corte carolingia y los partidarios de mantenerse en la órbita andalusí y en un cierto reconocimiento nominal de los homilies somellas de Córdoba. Fíjate que ambas opciones suponen que Baskonia se mantuviera como un territorio periférico con una amplísima autonomía política y solamente con un reconocimiento nominal de una lejana autoridad central, un delicado juego de equilibrios en la frontera del mundo cristiano e islámico. Con el nombramiento de Ambrús y Bin Yusuf como gobernador de la marca superior, pues se fue restaurando el dominio media sobre la región y por su gran poder Ambrús se engranjeó enemigos ahí. Es por ello que los Banu Kashi abandonaron su lealtad y formaron una coalición compuesta por gentes del Alto Aragón, Álava, la Castilla Primitiva, Amaya y Pamplona. Y probablemente entre sus apoyos ya estaban los Arista, pues Iñio Arista era hijastro por parte de madre de Musa y Bin Furtún y fue hermanastro de Musa y Bin Musa, patriarca del clan que llevó a su punto álgido la influencia de su familia a mediados del siglo IX. Por cierto, quiero aprovechar para desmintir un mantra muy repetido y es eso de la alianza duradera entre los Banu Kashi y los Arista, hasta que los Arista fueron reemplazados luego por los Jimena en el 905. Lo cierto es que la alianza entre Arista y Banu Kashi no continuó tras la muerte de Iñio Arista en el 851, ya que ambas familias se expandían en un mismo espacio y luego vemos a los soberanos pamploneses aliados a veces con Asturias, con otros rebeldes moladíes o solo de manera muy puntual volviendo a su alianza con los Banu Kashi sin que hubiera una alianza estratégica duradera. Dicho esto, la coalición de principios del siglo IX fue derrotada y en el 806 puede que algunos se acogieran a la protección carolingia, en un contexto en que el imperio carolingio aún estaba intentando expandirse por tierras hispanas con la incorporación de Ribagorza y Payars y el Alto Aragón o los intentos de tomar Tortosa y Huesca. Por ejemplo, el conde Aznar I Galíndez recuperó para los carolingios el condado de Aragón, que había sido ocupado por Andrus Ipin Yusuf, pero para el año 812 se frenaron los avances carolingios tras la paz firmada con el Emil al-Hakam. El rey Luis el Piadoso intervino con sus tropas en Pamplona y castigó la desobediencia de los vascones peninsulares, pero para poder volver seguro sin sufrir una emboscada, tuvo que atravesar los Pirineos con mujeres y niños rehenes. Esto refleja bien la debilidad de la tenue autoridad carolingia en Basconia, que más parece pues un país enemigo que un territorio sometido. Ante la peligrosa pérdida de influencia islámica sobre Basconia, el Emil al-Hakam organizó una devastadora aceifa en el año 816 contra los territorios vascones controlados por Velasco en nombre de los carolingios y por Alfonso II de Asturias. Esta expedición y el levantamiento de los vascones de La Gascuña contra la autoridad carolingia cambió el balance de poder en la región y provocó inestabilidad y guerras. Fue por el desprestigio de la derrota del 816 que Velasco y la facción partidaria de los carolingios perdió el poder en Pamplona y fueron desplazados por los partidarios de mantenerse en la órbita de Al-Ándalos. Según el historiador Juan José Larrea, para los vascones someterse a sus correligionarios francos no ofrecía las mismas garantías de autonomía y no injerencia en la política local que ofrecía el orden islámico andalusí. Es muy fácil de entender este razonamiento al tener en cuenta lo que ocurrió en la Lombardía, en Septimania o en la futura Cataluña Vieja, es decir, ahí muchas veces reemplazaron los condes y obispos hispanos por francos. Tras décadas de tensiones, alianzas y guerras en Basconia sobresalió entre los años 816 y 820 el liderazgo de Eneko Aritza, conocido en español como Íñigo Arista, de la siempre conocida por los árabes como Banu Wanako. De Eneko Arista, pocos datos, tenemos aparte de su nombre, sus conexiones con los Banu Kashi y su muerte en el 851. Si ya nos parecen pocas las fuentes primarias del Reino de Asturias cercanas a los hechos, este problema es aún mayor en el Reino de Pamplona porque no tenemos una crónica propia hasta el siglo XII y para periodos anteriores nos tenemos que limitar a las referencias de las crónicas árabes, francas, asturleonesas y algunos documentos concisos y genealogías como el Códice de Roda. Un hecho sí conocido es que en el pequeño condado de Aragón, en la porción noroeste del actual Aragón, García el Malo fue víctima de una burla que provocó una reacción desmesurada por su parte al matar a su cuñado, repudiar a su mujer y desplazar de los dominios aragoneses a su suegro, el conde Aznar I Galíndez, todo con la ayuda de su nuevo suegro, Íñigo Arista. De este modo, codé instalado en el condado de Aragón García el Malo, con relaciones de dependencia respecto al soberano de Pamplona, mientras que el conde Aznar de Aragón le rogó al emperador que le diera un nuevo condado y decidió el condado de Urgel y Cerdaña. Sin estas circunstancias, en las que en la Asamblea Anual del Imperio Carolingio del 824 se decidió organizar una expedición con las tropas de la Gascuña, es decir, el País Vasco francés, en apoyo a unos condes llamados Eblo y Aznar, para hacer una demostración de fuerza y restaurar la obediencia blanca de la Vasconia peninsular. Las tropas carolingias atravesaron el que llamaban País de los Vascones, Pamploneses y Navarros, llegaron hasta Pamplona y cumplieron aparentemente su misión. Pero de regreso por los pasos de Roncesvalles, fueron masacrados y los condes Eblo y Aznar capturados, en la conocida como Segunda Batalla de Roncesvalles. En ese mismo año, en el que el emir cordobés hizo campaña en Álava y Castilla, los vascones enviaron al conde Eblo a Abderramán II como regalo y muestra de su obediencia, mientras que el conde Aznar fue liberado porque tenía lazos familiares con los vencedores. De este modo, el año 824 representa la victoria de las élites vasconas pro-andalusíes frente a los pro-carolingios, porque los francos jamás volvieron a intentar hacerse con Pamplona. ¿Y cuáles eran los límites de los dominios de los aristas? Pues de modo similar a como ocurrían las primeras décadas de existencia del reino de Asturias, le viene grande hablar del reino para Pamplona en el siglo IX, y es más correcto pensar en esto como una jefatura política o un señorío. Los aristas se limitaban al entorno de Pamplona hasta Roncesvalles y por el este hasta Sangüesa, y el actual País Vasco o el suroeste de Navarra, en torno al municipio de Estella, quedaban fuera de sus límites originales. ¿Fundó Íñigo Arista el reino de Pamplona o era un señor local sometido al ándalus? Pues lo cierto es que ambas opciones tienen su parte de verdad. Desde el punto de vista actual de estados con unos límites de soberanía muy claros olvidamos que durante la mayor parte de la historia humana esto no ha sido así. Las fronteras medievales no eran líneas duras sino espacios permeables con sus dinámicas específicas, y que el nacimiento de un reino solía ser más un proceso que un hecho con una fecha concreta. Como ha estudiado Larrea, los soberanos de Pamplona del siglo IX se movían en un frágil equilibrio de doble legitimidad, porque de cara al exterior eran gobernadores sometidos a la autoridad de Lemir de Córdoba y al pago de un tributo irrisorio y testimonial, pero de cara al interior eran principios cristianos con unos símbolos y discursos asociados a la realeza. Es muy elocuente el testimonio del cronista Ibn Hayyar, que se refiere a los ímigo como emíes o señores de Pamplona y de los vascones, mientras que emplea el término rey o tirano para hablar de los monarcas de Asturias. Estos equilibrios eran difíciles desde el exterior, porque los navarros eran vistos como dimíes bárbaros de zonas marginales del mundo islámico que no estaban suficientemente civilizados para profesar el islam y muchas veces como rebeldes a los que había que arrancarles el tributo por la fuerza. Por otro lado, el clero cercano al cristianismo militante mozárabe y algunos vascones sometidos al orzarista, pues tampoco aceptaban bien esta relación cercana de la dinastía con los musulmanes. Tal y como reflejan los acercamientos posteriores y duraderos a Oviedo y León, la presencia en los monasterios navarros del siglo IX de textos polemistas anti-islámicos o la falta de santuarios y monasterios de renombre en el entorno cercano de la capital. Estas contradicciones internas del discurso de poder de los arista fueron resueltas en el siglo X cuando Sancho Garcés de la dinastía Ximena convirtió al reino de Pamplona en todo un reino independiente y aliado al reino astorleonés, frente a Córdoba y al ya decadente dominio de los Barocasi. Y para finalizar esta sección con un breve comentario sobre la Sociedad del Señorío de Pamplona, hay que decir que tenemos pocas certezas porque en el siglo IX no se conservan ni una veintena de documentos y diplomas del espacio vascón cristiano. Podemos decir que si la sociedad vascona conquistada por los árabes y bereberes era una sociedad sumamente pobre, atomizada en poderes locales frágiles e inestables y con además con poca estratificación social, entre los siglos IX y X fue poco a poco transformándose la sociedad navarra y aragonesa con una mayor concentración del poder. En Basconia, en época goda y en la Alta Edad Media no había una aristocracia fuerte, los únicos grandes patrimonios eran los del rey y algunas abadías hasta el siglo XI. Los campesinos y ganaderos navarros y aragoneses de este periodo eran mayoritariamente de condición libre. Musa ibn Musa y el auge de los Banu Qasi El linaje de los Banu Qasi fue uno de los más destacados de la historia de la marca superior andalusí, aunque su historia ha sido un tanto mitificada. Para empezar, las referencias a un gran conde godo llamado Casio que pactó con los musulmanes y llegó a convertirse en un cliente del propio califa de Damasco, son referencias sólo aparecidas en relatos posteriores de la conquista. Parte de la memoria familiar de los Banu Qasi que querían magnificar sus orígenes familiares cuando se convirtieron en un poderoso linaje en el siglo IX. Como indicó Jesús Lorenzo Jiménez en su estudio de referencia sobre esta familia, si los Banu Qasi conservaron su patrimonio, a diferencia de los descendientes de Epitiza o Teodomiro, es porque sus propiedades no despertaban la ambición de la nueva élite árabe. Es en la década del 780 y 790, en una época convulsa para la marca superior por las rebeldías de jefes árabes y muladíes y el intervencionismo carolingio, en que aparecen en las fuentes de manera más fidedigna los Banu Qasi. En aquellos tiempos aún eran una de las diversas familias relevantes de la zona y poseían sus tierras entre Tarazona, Borja y Alagón, al noroeste de Zaragoza. Los Banu Qasi al principio permanecieron leales a los emires omeyas, pero cuando Andrusi Bin Yusuf se convirtió en amo y señor de la marca superior, probablemente éste tomó acciones contra los Banu Qasi y eso provocó que formasen una coalición con cristianos notables de la región, aunque finalmente fueron derrotados. Tras la muerte de Andrusi Bin Yusuf en el 812, se había una oportunidad para que los Banu Qasi se hiciesen con el dominio de la arena política de la marca superior y de ahí que a partir del 839 aparezca repetidamente Musa y Bin Musa como el más poderoso político y magnate de la marca superior, con un arraigo local tan fuerte que le permitía oscilar a veces entre la lealtad a Córdoba y la rebeldía sin que el emir pudiese socagar las bases de su poder ni reemplazar a los Banu Qasi. De forma exagerada, en las crónicas asturianas se habla de Musa y Bin Musa como tercer rey de España, pero esto solo era para ensalzar la victoria del rey Ordoño sobre Musa en la batalla de Abelda, y a todas luces tal calificativo no se corresponde con la realidad. No fundó ningún reino independiente o semi-independiente y actuaba dentro de los parámetros políticos del Emirato de Córdoba y del mundo islámico. Musa básicamente era lo que quería acumular poder y hacerse amo de la marca superior, sin que el emir se entrometiese en sus asuntos y tras la muerte de Abderramán II lo consiguió. Pero viendo un poco para atrás, en las primeras aceifas contra Alaba y Castilla del emir Abderramán II no se menciona a Musa y solo se hace una referencia genérica a la habitual participación o protagonismo total de las tropas de frontera en estas campañas. Aunque por su apoyo añuarista podemos afirmar que a las sólidas bases del poder del clan se fueron construyendo también en esos años de ausencia las fuentes escritas y si el emir no atacó Pamplona fue seguramente por sus relaciones con los manukashi y porque pagaban tributo. El emir mandó una expedición en el 839 para inspeccionar las fronteras y reforzar las fortificaciones. Y en esta expedición más burocrática que ofensiva participó Musa y Bimusa con una gracia contra Alaba y Castilla y su hijo Fortun para defender Medina Zeli de un ataque cristiano. Abderramán II recompensó a Musa por su exitosa campaña con cargos de mayor importancia administrativa y militar, tales como el de gobernador de Tudela y de los territorios más extremos de la frontera. Estar en la frontera suponía un riesgo mayor que estar en otras provincias, pero también los beneficios podían ser mucho mayores porque con la guerra contra los territorios enemigos se podían acumular muchas riquezas o pactar con los cristianos, de modo que sus cargos permitieron a Musa incrementar el patrimonio familiar y fortificar la que se convirtió en una de las plazas más importantes de la familia, Arnedo, en La Rioja. Para el 841 Musa se rebeló contra el emir, según los cronistas, por algún tipo de rivalidad con un general y personaje cercano a la corte, y es que en las revoltas de Musa la desobediencia iba más contra algunos delegados del emir que contra el propio emir. Abderramán II envió a uno de sus más leales clientes a hacer frente a la sublevación, y este derrotó a Musa en Borja, capturó a la plaza defendida por su hijo Lup, López, y como Musa se vio incapaz de defender Tudela, pactó la entrega de la plaza. Aún así el enviado de Córdoba continuó sus ataques no solo contra los banucasti, sino también contra sus parientes y aliados de Pamplona, los Arista. Lo que no esperaban los omeyas es que Musa e Iñuarista consiguieran derrotar al general cordobés y capturarlo. La reacción de el emir no se hizo esperar, y al año siguiente hizo una nueva expedición de castigo contra Pamplona, que regresó a la capital andalusí con cautivos, pero sin cumplir los objetivos verdaderos de someter a Musa y Bin Musa y liberar a los prisioneros. La situación ya se estaba volviendo esperpéntica, y un dolor de cabeza para el emir, que veía como lo detoreaban, vamos, descaradamente. Y de nuevo, Abderramán II preparó una campaña contra Pamplona en el 843, defendida por la coalición de los Banocasi, Arista y gentes de Alaba y Castilla. En esta ocasión los rebeldes no tuvieron tanta suerte, y murió un hermano de Iñuarista y numerosos notables de entre sus filas. Y Musa e Íñigo a duras penas pudieron huir. En Córdoba, la cabeza del hermano del soberano pamplonés y otros personajes destacados fueron mostradas como trofeo de guerra. Un grupo de pamploneses encabezado por el notable Velasco Garcés y 60 hombres suyos, bajo su mando, solicitó el amán y empezó a servir en las filas del emir. Y lo mismo hizo un hijo del propio Iñuarista llamado Alindo, que incluso tuvo un hijo ya convertido al islam que ejerció de gobernador de Huesca. Musa negoció el perdón y se comprometió a liberar prisioneros a cambio de su reconocimiento como gobernador de Arnedo, mientras que Iñuarista tardó más tiempo en rendirse y de ahí que la campaña de devastación prosiguiese en los campos de Navarra, hasta que también se comprometió a liberar prisioneros capturados de Huesca y a pagar 700 dinarios al año a Córdoba en concepto de Gizia, del impuesto este de los timíes, a cambio de que el emir reconociese su autoridad en Pamplona. Ninguna de estas fases duró y en el 844 Musa atacó Tudela para intentar recuperarla, pero al ver el ejército que se dirigía contra él, pues capituló sin presentar ni siquiera batalla. También tuvo que ver esta rápida paz con que el emir estuvo muy interesado en ganarse su lealtad de nuevo porque quería que aportase hombres para la defensa de Al-Andalus frente al primer ataque vikingo de la península ibérica que los había pillado a todos desprevenidos. En el 846 los Banukasi se mostraron desobedientes de nuevo porque dos hermanos que gobernaban Zaragoza y Tudela aprovecharon su posición para hostigar a la familia Moladí y a sus aliados pamploneses. Musa volvió rápidamente a la obediencia a la que el sucesor de Anderramán comandó un ejército, mientras que Vasconia sufrió estragos. Una situación similar se replició en el 850 por el ataque de los Banukasi contra Tudela, Tarazona y Borja. Esta vez Musa tuvo que entregar como rehén a un hijo suyo para que le concediesen el perdón. Musa era pues una mosca cojonera y como Anderramán no quería estar mandando cada dos por tres cada año expediciones contra Musa, optó por devolver el cargo de gobernador de Tudela al patriarca de los Banukasi. Si es que su persistencia realmente al final tuvo recompensa. Ya con el emir Muhammad lo mantuvieron aún más contento y leal con el cargo de gobernador de Zaragoza y de toda la marca superior. El Imperio Carolingio y Marca Hispánica de Luis el Piadoso Dejando de lado el espacio vascón, en la gran potencia cristiana de Occidente murió el emperador Carlomagno en el 814 y fue sucedido por su único hijo superviviente, Luis, quien hasta entonces se había encargado de los asuntos del sur de Francia y de la península ibérica como rey de Aquitania. Luis se ganó el apodo de El Piadoso porque nada más empezar su reinado elevó los estándares morales, estandarizó la regla benedictina para los monasterios y criticó el comportamiento sexual de sus hermanas e incluso la moralidad de su padre para así marcar un cambio de régimen. Uno de los motivos para este fervor puritano era la necesidad de Luis de legitimarse frente a otros pretendientes carolingios, como su sobrino, que mantenía a Italia independiente, hasta que ceó a su sobrino provocándole la muerte, hecho, por cierto, del que se arrepintió y por el que hizo penitencia. A todo esto murió también su primera mujer y se casó de nuevo con una noble llamada Judit, que tuvo un papel importante en la crisis del Imperio Carolingio. En la marca hispánica, en el 816, el emir al-Hakam ordenó a su tío Abdalá, señor de Valencia, que atacase Barcelona, pero aunque derrotó a las tropas del conde Vera de Barcelona, no pudo reconquistar la plaza para los musulmanes, porque la Cataluña Vieja estaba mejor integrada al resto del Imperio Carolingio que los Pirineos Occidentales por sus conexiones más fuertes con la corte y por las mejores comunicaciones por tierra. Este mismo conde Vera fue acusado de traición y en la corte de Aquisgrán lo vemos en el 820 librando un juicio por combate a caballo al estilo godo para defender su honor. La acusación venía de un sobreordinado del conde Gaucelbo del Rossellón y Ampurias, rival y hermanastro de Vera, por lo que más que probablemente no era más que una acusación sin base alguna y producto de la envidia, porque Vera no solo gobernaba Barcelona, sino también sobre Gerona, Dracés y Concent. No hay motivos para defender, como se hace en la historiografía catalana de la segunda mitad del siglo XX, que hubiese algún tipo de faccionalismo por motivos étnicos e ideológicos entre un Vera proclive a buscar la paz con los musulmanes y de tendencias secesionistas godas y un gaucelmo partidario de la guerra sin tregua con los musulmanes y de los francos. En cualquier caso, Vera fue derrotado en el duelo y así se lo tomó como culpable, pero en vez de aplicarle la pena capital, el emperador Luis el Piadoso lo desterró para el resto de sus días. Como resultado del juicio por combate, el hijo de Vera quedó como conde de Rásés y Conflén, mientras que Barcelona y Gerona quedaron en manos de un noble franco llamado Rambón, en quien Luis confiaba plenamente. De este modo, Gaucelmo pudo sacudirse de su hermanastro y rival, pero tampoco ganó nada. En el año 822 hubo una campaña de saqueo franca entre el río Segre y el río Zinca, y tras la muerte de Rambón en el 825 se eligió como nuevo conde de Barcelona y Gerona, al que con el tiempo sería conocido como Bernardo de Septimania, hermano menor de Gaucelmo, que tuvo un papel crucial en la crisis del imperio carolingio. Es en este contexto en que se produce la revuelta de Aizón en los años 826 y 827. Aizón es un personaje que sigue siendo un enigma en la historiografía y solo sabemos, seguro, que escapó de una prisión carolingia. Se plantean tres hipótesis de la identidad de Aizón, una sería que fuera Goda, otra que fuera un señor árabe de la frontera de Osona que quiso frenar a los avances francos. Y la tercera, y yo creo que más plausible, es que se tratase de un ya anciano Aizón, el hijo del gobernador Sulaiman Al Arabi de Barcelona y Gerona, que fue capturado durante la conquista franca de Gerona en el 785. Si era Aizón, lo podemos interpretar como que quería volver a la situación de su padre en que Barcelona y Gerona escapaban tanto del dominio efectivo cordobés como franco. Lo curioso es que en esta revuelta también la apoyaron notables de la región como el hijo de Vera. Los rebeldes se hicieron primero con el control de Osona, región de la Cataluña central solo controlada de forma débil por los carolingios, y empezaron a atacar la Cerdaña y Barcelona. Pero al conocer que Bernardo venía con un ejército reforzado por órdenes imperiales, Aizón pidió ayuda al emir de Córdoba. El emir envió un ejército bajo el mando de Ubayt ala Ibn al-Balansi, famoso por sus exitosas campañas de la frontera, y con estos esfuerzos Aizón y los rebeldes pudieron causar estragos en la mayor parte de los condados hispanos. En vez de enfrentarse abiertamente al gran ejército carolingio, los rebeldes acompañaron a los musulmanes en su regreso a Córdoba y allí pasaron el resto de sus días. Como consecuencia de la guerra, Osona perdió población y se mantuvo prácticamente como una tierra de nadie hasta finales del siglo IX, y la familia de Bernardo ganó nuevos condados hasta que el propio Bernardo recibió los honores de los condados de Narbona, Béziers, Agda, Maurio y Nîmes, de ahí que se le empezase a llamar duque de Septimania. Sin embargo, la consecuencia más importante fue que dos aristócratas muy importantes de la corte perdieron sus honores, Hugo de Tours y Manfredo de Ordeans, y con ello sus redes clientelares también se vieron afectadas. La persecución que lanzó el emperador contra ellos fue la primera ficha de dominó que cayó y provocó las guerras civiles del imperio carolingio. Y así es como una revuelta de la marca hispánica, la revuelta de Aizón, provocó un efecto mariposa con unas consecuencias importantísimas para la historia de Europa. A partir de Bernardo, la marca hispánica entró de lleno en la política interna del mundo carolingio, más allá de ser una frontera militar con perspectivas de expansión. Su brillante ascenso político llevó a que el emperador lo nombrase Chambelán, pero esto también le granjeó muchos enemigos en la corte. Fue acusado de cometer adulterio con la emperatriz Judit y por lo tanto de empeñar la moralidad del palacio y finalmente tuvo que abandonar la corte y volver a sus dominios del sur del imperio carolingio. Un hermano suyo fue capturado, cegado y exiliado y su hermano Gaucelmo también tuvo que buscar refugio y mantener un perfil bajo por un tiempo. Estas tensiones tienen que ver con el ataque a la facción de los dos previnientes cortesanos depuestos por la revuelta de Aizón y por la sucesión al trono y el reparto al imperio según la tradición franca, que recordemos, no veía al imperio como una entidad política indivisible sino como un patrimonio del monarca y solo el azar había permitido una sucesión única en Carlomagno y Luis. En el 817 el emperador quiso superar la tradición franca y promulgó unas directrices en que se nombraba a su hijo primogénito Lotario como único heredero al imperio mientras que sus hijos Pipino y Luis iban a gobernar como reyes de Aquitania y Baviera subordinados al Lotario. La cosa es que se lío parda en el 829 cuando Luis el Piadoso decidió que su hijo y hermanastro de sus otros herederos llamado Carlos recibiera también parte de la herencia al ser designado rey sobre regiones centrales del imperio carolingio como Alamania, Alsacia y Borgoña. Y los continuos cambios que hizo luego Luis el Piadoso fueron objeto de críticas muy válidas porque los aristócratas se quejaban de que los obligaba a hacer juramentos de fidelidad para luego tener que cambiarlos completamente. Fueron los tres hermanos quienes hicieron un levantamiento contra Bernardo de Septimania y la imperatriz Judit. En retrospectiva se dice que para evitar que su hermanastro Carlos recibiera parte de la herencia, pero según historiadores como Mario Costanbeis o Matthew Innes, tiene mucho más que ver con la caída en desgracia de Manfredo de Orleans y Hugo de Tours, que era, por cierto, suegro de Lotario, mientras que, por ejemplo, Pipino participó porque estaba cansado de que su padre se entrometiese en el gobierno de Aquitania. Lotario brevemente depuso de facto a su padre y lo puso a él y a Carlos bajo su custodia, pero esta situación no pudo sostenerse y Luis le cobró el trono con la ayuda de su hijo Luis el Germánico, si bien no recuperó nunca toda su dignidad. Empezaba así la crisis del imperio carolingio por el reparto de la herencia que socavó poco a poco el prestigio, poder y legitimidad de la dinastía carolingia. Se anuló la orden de mantenimiento del imperio unitario que favorecía a Lotario y se planteó el reparto del imperio carolingio entre los cuatro hijos a la muerte de su padre y sin que hubiera ningún emperador. Pipino de Aquitania y Luis el Germánico no estaban lo suficientemente satisfechos porque también aspiraban a gobernar el imperio, y para cuando su padre se dio cuenta de la situación que se estaba generando ya era demasiado tarde. Instigado por Bernardo de Septimania, Pipino y primero de Aquitania se rebeló contra su padre en el 831. Su antiguo consejero, el conde Barangue de Tolosa, permaneció leal al emperador y por eso lideró las campañas contra Bernardo de Septimania y como fue acumulando victorias, Pipino y Bernardo fueron obligados a ir a la corte y recibir su merecido castigo. Pipino perdió su reino a favor de Carlos y Bernardo perdió todos sus cargos a favor de Barangue de Tolosa. A todo esto de nuevo los tres hermanos, aupados por el papa, se levantaron contra su padre en el 833 con un pacto de compromiso entre los hermanos en que se reconocía a Lotario como emperador único, pero con una Aquitania y Baviera considerablemente engrandecidas a costa de la herencia de su hermanastro Carlos. Los hombres de Luis el Piadoso desertaron y Lotario obligó a su padre a realizar una humillante penitencia porque la moralidad y el pecado eran las armas de retórica política más importantes en el mundo carolingio. El emperador supo ganar tiempo suficiente para que las tensiones entre los rebelados estallasen y lo hizo bien porque sus hijos Pipino y Luis traicionaron a Lotario porque no querían reconocer su supremacía y con la ayuda de los aún fieles al emperador derrotaron a Lotario y lo mandaron de vuelta a Italia, mientras que se restauró buena parte de la autoridad del emperador si bien su prestigio quedó tocado para el resto de la historia. En la marca hispánica Barangue no lo tuvo nada fácil para hacer valer su autoridad en aquellos años de inestabilidad. El hijo de Aznar Galíndez de Eugeli y Cerdaña había ocupado Pallars y Rivegorza y Bernardo de Septimania tenía muchos apoyos aún en la región. Por ejemplo, el recién nombrado conde de Sunifredo de Urgel y Cerdaña, padre de Rifredo Belloso, tuvo que emplear la fuerza para quitarle al hijo de Aznar Urgel y Cerdaña y aún así este mantuvo Pallars y Rivegorza durante más años antes de ir a reclamar la herencia del condado de Aragón tras la muerte sin descendencia del hijo de García el Malo. Para resolver esta situación el emperador Luis convocó a Bernardo y Barangue, pero Barangue murió de camino y como Bernardo había ayudado en la derrota de Lotario y había perdido a su hermano Gaucelmo en la guerra, pues el emperador decidió recompensarle con los condados de Barangue, que incluían gran parte de toda la marca hispánica y Septimania, que gobernó a través de Vizcondes porque estuvo en general ausente porque quería estar más cerca de la jarana del centro político del imperio y participar en las guerras civiles. Muerto Pipino I de Aquitania y tras la fallida revuelta de Luis el Germánico en que perdió su herencia excepto Baviera, el emperador decidió una nueva división del imperio carolingio que aumentaba la herencia de Carlos el Calvo a costa de los hijos de Pipino. Todo esto con la aceptación del otario que se iba a quedar con la parte oriental del imperio, a excepción, como digo, de Baviera. Los seguidores de Pipino no lo aceptaron y proclamaron rey de Aquitania a su primogénito, Pipino II, y Luis el Piadoso hizo campaña contra los seguidores de Pipino y de Luis el Germánico cuando la muerte lo sorprendió en el año 840 dejando un imperio enfrentado. La división del imperio carolingio A Carlos el Calvo le había tocado gobernar la Francia Occidental, más o menos la actual Francia y la marca hispánica. Pero se encontró graves desafíos porque su sobrino Pipino II de Aquitania gozaba de la lealtad de los aristócratas del sur y el otario dejó Italia y se plantó en Francia con la ambición de heredar todo el imperio carolingio unido. En la batalla de Fontenois, Carlos el Calvo y Luis el Germánico unieron puertas y vencieron al otario y el proyecto de continuidad imperial que representaba. En esta batalla Bernardo de Septimania se creyó suficientemente poderoso como para no jurar lealtad a ningún lado y solo prometer infidelidad a Carlos cuando ya la batalla había terminado, pero este fue el principio del fin para él. El rey de Francia Occidental obviamente no confiaba en Bernardo, e hizo bien, porque Bernardo participó en la defensa de Tolosa, leal a Pipino II de Aquitania frente a las tropas de Carlos y fue capturado y ejecutado por su infidelidad. En el 843 los vikingos empezaron a asolar el mundo carolingio, los bretones se rebelaron y Borgoña y Aquitania estaban totalmente agitadas. Por eso los hermanos llegaron a un acuerdo, el famoso Tratado de Verdún, que dejaba a Pipino II fuera de la herencia y dividió el imperio en tres partes. Carlos se quedaba con los territorios occidentales, Luis con los orientales y notario la llamada Francia Media, que incluía la mitad norte de Italia y Borgoña hasta llegar a los Países Bajos. De forma errónea, en la historiografía nacionalista se convirtió el Tratado de Verdún en un hito de la Fundación de las Naciones Europeas, pero lo cierto es que hubo muchos más repartos y fusiones de los territorios carolingios, la cultura política siguió siendo franca y no francesa o alemana, y los mayores aristócratas siguieron manteniendo propiedades e intereses en los distintos reinos carolingios. Lo que pretendían los reyes carolingios no era crear estados-nación sino imitar el ejemplo de Carlos Magno, de ahí que por la existencia de varias ramas familiares buscasen apropiarse del título de emperador para ponerse por encima de otros familiares, incluso cuando ya vimos que para Carlos Magno el título de emperador no fue importante. El Empero carolingio no dejó de existir en el 843 porque los horizontes políticos de los múltiples reyes carolingios y sus fieles iban más allá de su reino. Era precisamente la idea imperial lo que llevaba a los carolingios en guerra entre ellos, no unas fuerzas nacionales centrífugas. Hay que ir con cuidado además con las fáciles narrativas de auge y declive de los imperios en retrospectiva, porque claro, nos puede llevar a olvidar que la política, igual que la actualidad, suele ser muy cortoplacista y no preocuparse por las tendencias históricas más a largo plazo. Estas dinámicas políticas de rivalidades en el seno de la dinastía carolingia y lucha por la supremacía, las alternativas que esto habría a que familiares o grandes aristócratas buscasen fidelidad en uno u otro rey, y las amenazas externas de eslavos, musulmanes o vikingos generaron mucha inestabilidad y finalmente minaron la legitimidad de la dinastía carolingia hasta el punto de surgir nuevas dinastías tras la muerte de Carlos III el Gordo en el 888 que marcó el derrumbamiento definitivo del imperio carolingio. Volviendo a los hechos hispanos tras la muerte de Luis el Piadoso, en la marca hispánica el conde Sunifredo I de Orgel y Cerdaña supo hacer frente a una expedición mandada en el 841 desde Córdoba para aprovecharse de la inestabilidad del imperio carolingio. Este éxito en repeler la ceifa musulmana le valió primero la recompensa a forma de múltiples propiedades al norte y sur de los Pirineos y luego con la muerte de Bernardo y su probada fidelidad a Carlos Sunifredo se convirtió en marqués de la mayoría de condados de la marca hispánica y Septimania incluyendo Barcelona. Al lado de sus dominios se encontraba el Reino de Aquitania que estaba siendo saqueado por los vikingos y donde el gran ejército de Carlos fue derrotado por el rey Pipino II y Guillermo, hijo de Bernardo de Septimania. La gravedad de las devastaciones vikingas obligó a Carlos a reconocer a Pipino II, el gobierno de la mayor parte de Aquitania, nominalmente subordinado a él. La situación se agravó porque los invasores capturaron a Guillermo de Septimania y Pipino II no protegió bordeos de los saqueos, pero esta crisis fue aprovechada como una oportunidad para que el rey Carlos el Calvo se presentase como el salvador de los aquitanos y por eso muchos aristócratas le juraron fidelidad. Temiendo lo que iba a pasar, tanto Pipino como los vikingos hicieron causa común y creyeron que lo mejor sería liberar a Guillermo y permitir que abriese otro frente para reducir la presión de Carlos sobre Aquitania. De ahí que Guillermo de Septimania atacase la marca hispánica y es probable que matase a sus condes, porque es mucha coincidencia que el padre de Bifredo el Belloso, Sunniario de Ampurias o el conde de Errasés y Conflén murieran todos en el mismo año, en el 848. En cualquier caso, Guillermo de Septimania duró poco en sus dominios sobre la marca hispánica porque, aunque consiguió la ayuda de Abderramán II para saquear las comarcas de Barcelona y Gerona, Guillermo fue derrotado y ejecutado por el ejército del rey de Francia Occidental. Barcelona fue ocupada por los árabes y saqueada antes de que sorprendentemente se retiraran, y en su defensa murió el conde instalado por Carlos. Entre tanto, el gobernador de Tudela, Musa ibn Musa, capturó al duque de Gascuña y como fue liberado por intermediación de Carlos el Calvo, el duque capturó y le entregó al rey Pipino II de Aquitania en el 852. De este modo, para el año en el que murió el emir Abderramán II, parecía que el rey de Francia Occidental por fin había resuelto sus mayores obstáculos al haber sometido a Quitania y la Gascuña, reprimido la revuelta de Guillermo, firmado la paz por los Omeyas y encomendado a Gotia a un hombre de su confianza. En el veredicto de hoy quiero remarcar un tema que no es anecdótico o excepcional en el siglo IX y es que las fronteras religiosas no impedían alianzas políticas. Es cierto que el reino asturleonés tuvo un cristianismo más militante e intransigente desde todos sus inicios, pero hasta allí veremos casos de alianzas con musulmanes o incluso sumisiones a Córdoba. En la marca hispánica ya he mencionado dos revueltas en la primera mitad del siglo IX en que los líderes de la revuelta pidieron ayuda a Córdoba. Aizón es probable que fuera musulmán, pero Guillermo de Septimania está claro que no, por lo que de nuevo se transgreden las fronteras religiosas cuando hay intereses superiores. Y el caso más paradigmático de alianza con los musulmanes es el reino o señorío de Pamplona bajo los Arista, un país que se mantuvo dentro de la orbitada política andalusí y que desde Córdoba era visto como un gobierno provincial más de Al-Andalus, pero regido por un príncipe cristiano. Ya había en Basconia cristianos que mantenían una retórica contra el Islam, pero en el terreno político mantenerse en la órbita cordobesa ofrecía más garantías de autonomía que acercarse a los carolingios y por eso Ño Arista y sus sucesores no tuvieron problemas en aliarse y formar lazos de parentesco con notables musulmanes de la marca superior. Todo esto lo que hace es nuevamente desmontar el discurso de la reconquista y con eso el veredicto termina. Antes de irte, haz el favor de suscribirte al programa La Historia de España, Memorias Hispánicas en YouTube o en los dos podcasts si quieres tanto una historia general de España como episodios de temas históricos de lo más variopintos y desconocidos. Si te gusta mucho lo que hago pues ve a patreon.com barra la historia hispana y mira qué recompensas obtendrás si me ayudas a tirar pa'lante el programa como ya hacen algunos seguidores. Finalmente puedes encontrar los guiones y fuentes que uso así como comprar en la tienda merchandising exclusivo como este yendo a la historia hispana.com y puedes encontrar más contenido y formar parte de la comunidad de fans en redes sociales como TikTok y en el servidor de Discord. En el próximo episodio de la serie principal veremos el gobierno reformista del Emil Abderramán II y su guerra contra Alfonso II de Asturias. Suscríbete para no perdértelo y nos vemos en el próximo episodio.